La Paz baja California Sur, el día de hoy, jueves 31 de enero, derivado de las investigaciones de los elementos de investigación criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, Semar, puso a disposición ante la autoridad judicial a Pedro, N., a quien se relaciona con el homicidio del periodista Rafael Murúa Manriquez, director del medio de comunicación radiocasana FM. Pedro, N., es originario de esta capital, tiene 21 años de edad, y de acuerdo a las investigaciones, es coautor del homicidio del periodista. Los elementos probatorios que proporcionó el agente del Ministerio Público, derivaron en la orden de aprehensión que obsequió el juez de control del juzgado del sistema penal acusatorio, del partido judicial de Muleyé, misma que fue cumplimentada contra el imputado este jueves 31 del presente mes, por agentes de unidad de investigación de mandamientos judiciales. De acuerdo a las investigaciones, el 19 de enero de él, año en curso Pedro, N., en compañía de otras personas, privaron de la libertad y de la vida a José Rafael Murúa Manriquez, cuyo cuerpo fue localizado en una brecha del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio. Por los hechos descritos, Pedro, N. quedó interno en el centro de reinserción social Cereso, de la ciudad de La Paz, a disposición del juez quien resolverá su situación jurídica. Lee más del sudcaliforniano local Dan Formal prisión al asesino del periodista Rafael Murúa local, video, captan el momento en que agreden abatazos a Martín Baltierra.